Vea la página de Instagram de Daniel Rooks para ver los mismos videos que también colocamos en Es Para Todos, arroba Daniel Rooks, arroba Daniel Rooks. En el Poder Ejecutivo, la Honorable Asamblea Legislativa emitió dos decretos. El primero es la declaración de guerra a los Estados Unidos de Norteamérica. Y el segundo, emitido en el mismo momento, es el de la rendición incondicional. Desde este día, todos somos ricos. Con la anexión, nos hemos vuelto norteamericanos. I want to kiss the bandera. Ay, señor Presidenta, señor Presidenta, este peso que darle a usted al flag ha arruinado mucho mi bolsa de valores. Sin embargo, nosotros queremos entregarle este certificado que es un bono para el Banco de Suiza, donde le estamos entregando todos los milloncetes por haber perdido a usted la anexión de nuestro país con su país. Pero, tío Sam, el micrófono está abierto. Hombre, señor Presidenta, eso no importa. Recordar que ahora nosotros somos ricas. Nosotros somos un país con mucho dinero. Nosotros somos norteamericanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La voy a poner al centro de esta mesa, a la vista de todos. Y para que no haya malos entendidos, yo la voy a abrir. ¡Ay, no, Guido, ten cuidado! ¡Puede haber una bomba! ¡La bomba! ¡La bomba, no! ¡La bomba, ya no! ¡La bomba, ya no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Entonces qué le hagas, tío Chihuahua? ¡Dito que la bomba me sea chimano! No, no tengo curiosidad. No me interesa. Vamos a ver. Mi dulce, tierna, consentida, putrefacta y degenerada, llena, ¿quieres saberlo tú? ¡Ni loca! Vladimir, usted que es el abogado de la familia. Como abogado de la familia, concedo el honor a Silvanita. No creo merecer tanto honor, pero Silvia sí puede. Mi verdad, querida, no gracias. Pero ya que la caja es de la señorita Pandora, ¿quién mejor que ella? ¡Abre la toca, Silvanita! Siempre quisiste saber qué guardaba adentro. ¡Satisface tu curiosidad sin pena, mi muchachita linda! ¡No, ya no me interesa! ¡Oye, pobres que son todos ustedes un atajo de miedosos y cobardes! Está bien, yo abriré esta caja para demostrarles que no soy el asesino. Si he de morir, ¿qué hago que mi honor no quede manchado? ¡Ay, manchado de sangre vamos a quedar si explota esa caja! ¡Ay, inmediato! ¿Y Archibaldo por lo donde tenía guardado tanto? ¡Digo, es sacojo! ¡Oh, la profa! ¡Sepa usted, me decía Archibaldo de Brabante, conde de Monteverdi, que Epidemio Franci jamás temió! ¡Ni temerá! ¡Ni temerá la muerte! ¿Por qué a la vieja de un rico así? ¡Porque la señora Condesa es peor que la muerte! ¡Aparte! ¡Aparte! ¡Pero entonces abrimos quien es el agredador! ¡Miedosos! ¡Cobardes! ¡La cuenta de Villa de Darwin! ¡Pero, ¿realmente aquí alguien que va a pagar esta por la tío esta cajita? ¡Sí! ¡Pero, no te hagas miedo de volar! ¡Mire este pedacito! ¡No! ¡No! ¡Pago yo, sí! ¡Pero esto no se queda así! ¡No se queda así! ¡Porque yo a la Pedro Picapiedra la mato! ¡Le saco esa bola de con! ¡No! 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 ¡No, suéltame! ¡No, suéltame! ¡No, suéltame! ¡Abre aquí y me digas a ver el... ¡No, el inspector... ¡Abre! Pero después que no pasa nadie, y si alguien quiere salir, ¡miren a la paz! ¡Señor los amantes! ¿Quién es el vencedor? ¡Yo, usted y todos! ¡Ay! ¿Se puede saber por qué? Pero señora, que todavía genera desvergüenza de preguntarme por qué, pero que han hecho conmigo pacotilla de corruptos, me han llevado al descrédito y a la ruina! ¡Y al descrédito y al ridículo! ¡Al ridículo! ¡Ridículo! ¡Ah, vaya, es que no vi! ¡Eh, inspector, dígame, ¿qué le ha ocurrido a mi padre? ¡No ha muerto todavía! ¡Le estaban torturando cuando salí de la policía! ¡¿Qué tiene mucho que tiene?! ¡Ah! ¡Está a punto de la pacotilla! ¡Pobre hombre! ¡No sé cómo pueden haber seres que han hecho con su propio padre! ¡Ay, pero yo no he hecho nada! ¡Entonces fui yo! ¡Qué casualidad! ¡Ay, pero dígame, ¿qué ha pasado?! ¡Ah, ¿qué ha pasado? Que cuando llegué a la policía, el señor director se extrañó muchísimo de verme ahí a las dos y media de la madrugada, ¡estando yo fuera del servicio! ¡Pero puede explicarle todo! ¡Todo! ¡Pese a los alaridos de protesta que daba el pedido! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Pero yo no sabía lo principal! ¡No sabía lo principal! ¡No sabía lo principal! ¡No sabía lo principal! El señor director, pegando un puñetazo en el escritorio, me dijo, es usted un idiota, inspector Ceres. Ese hombre es un corrupto que ha sido capaz, ha sido capaz de pervertir a una niña. Y hace un momento lo he podido comprobar porque ha estado aquí el propio padre de la chica para renunciar a la hecha. ¿Eh? Ese fui yo. Usted, usted, viejo trompa guada. Es una pequeña antología de algo de lo que el grupo Hamlet y Antonio Lemus Simón han hecho y han presentado con éxitos completos en todos los escenarios, inclusive en los departamentos del país porque se ha viajado mucho. Ahora vamos a hablar específicamente de las corsarias. ¿Qué tal si hablamos un poquito de la parte musical, de la parte escenográfica? Sí, como no, la parte musical ha estado a cargo del maestro Alejandro Muñoz Ciudad Real que ha hecho un trabajo eminentemente fabuloso para todo nuestro público y puedan deleitarlo. Respecto también hay una cosa, haciendo un recuerdo de las obras que estamos viendo aquí filmadas, hay una cosa bien importante. Esta obra fue traída aquí a El Salvador por los años 1928 por ese gran maestro, don Paco García el cual me es un honor representarla ahorita con todos mis compañeros de teatro con un escenario de aquella época, de los teatritos antiguos y eso es lo que estamos proyectando, estoy proyectando más que todo que el público vea algo diferente de lo del teatro lírico español donde se remontaban aquellas escenografías muy antiguas, muy bonitas. Ya. José Antonio, pues creo que no nos queda más que hacer la invitación formal entonces para que todo el agente, para que todo el público de El Salvador pueda ir a ver abajo a los hombres, arriba a las mujeres. Yo te agradezco nuevamente la invitación aquí a tu programa y recordarle a todo el público asistente aquí al Canal 2 y a los que son asiduos todos los domingos de ver Domingo para Todos, que creo que todo El Salvador y Honduras y Guatemala pues lo ven. Entonces, invitarlos, estamos en el auditorium de CAES los viernes y los sábados. Los viernes tenemos a las 6.45 de la tarde y los sábados dos funciones, a las 4 y a las 6.45. Estamos, fines de semana vamos a estar hasta el primero de julio y los boletos pues los pueden adquirir en el auditorio en cuatro horas antes de cada función. Muy bien, pues tal como lo estamos viendo, todo lo que les acaba de decir Nelson y José Antonio se resume también en el siguiente video que les voy a presentar que es la invitación formal para que vayan a ver abajo los hombres, arriba a las mujeres. Gracias Nelson por venir, gracias también José Antonio. Y de parte de los tres pues, los esperamos en CAES el próximo viernes y sábado. ¡Sale video! Gracias. Amigos, les saluda Nelson Portillo. En esta temporada de teatro... ¡Ah, ya se empezaron a reír! Y es que abajo los hombres, arriba las mujeres, es para reírse a carcajadas con la actuación de Antonio Lemus y Mundo. Antonio Ramírez, Daniel Ruz, Nelson Portillo. Claudia Valle, Lupita Adilés y Mercedes Valle. Música, canto y baile en una isla donde solo mandan las mujeres. Abajo los hombres, arriba las mujeres. La comedia musical del año en adaptación libre de la zarzuela, Las Corsarias. Abajo los hombres, arriba las mujeres. Una presentación del grupo de teatro Hamlet en el auditorium de CAES viernes 6.45 pm y sábados 4 y 6.45 de la tarde. Se van a reír a carcajadas. Dirección y producción, Nelson Portillo. Música, canto y baile en el auditorium de CAES viernes 6.45 de la tarde.